Lo he hecho bien que no tengo muchas más ganas de entrenarme Que vean lo patriotas que son, os va a encantar No sabéis que vista que has tenido, donde hay amis Pau, ¿dónde vas? ¿Con las palomas? No sé qué porras me voy a poner, no sé, me siento muy estúpida Y va a ser un poco matada, a diferencia de Nueva York Buenos días, ya estamos a viernes por la mañana Y mirad cómo voy En pantalón corto Y bueno, ha sucedido un fenómeno paranormal Nunca en la vida Mi madre está el testigo, mamá ha escrito algún comentario confirmando Nunca ha llegado un verano Me he probado ropa del verano anterior y me he quedado grande Y me ha quedado bien y si no me he quedado pequeña O sea, nunca me he quedado grande, tengo los shorts estos Que me quedan, o sea, por el ombligo y eran a la cintura En plan más arriba, ¿no? Estoy feliz por una parte porque digo, joder Todo este año que yo me pensaba que tanto vlog con hamburguesas No sé, en plan que me los he puesto y he dicho Mmm, qué emoción Bueno, nada, que me he despertado, son las 10 de la mañana ahora Me levanté con Pau, sobre las 7 o así nos levantamos Y he despertado en plan ya a las 6 y a las 6 y media Porque me pongo nerviosa con acontecimientos que se salen fuera de lo normal Y un viaje se sale de lo normal El caso es que me fui despertando y a las 7 ya nos levantamos Pau se fue y yo me puse a recoger un poco la casa A doblar la secadora que anoche, por supuesto, cuando llegamos a cenar con esto No lo doblamos, bueno, desayunar, no sé qué Y ahora ya me he duchado porque tengo bastante prisa Tengo que hacer mi maleta Recoger unas pocas cosas de Pau que me ha dejado por ahí Sueltas para que las meta en mi maleta Estoy yendo a Whole Foods para coger snacks Salos, lo que os dije ayer Porque me conozco y luego es en plan momento gasolinera Me pongo hasta aquí de basura Y no quiero Entonces tengo que terminar mi maleta Recoger las cosas de Pau Peinarme, pintarme, vestirme Y bajarme al centro que tengo que estar a Laguna En la oficina de Pau Porque nos vamos desde ahí a lo de los caballos En fin, que no voy muy tranquila Pero eso, que voy contando Nos vamos de viaje Mirad el calor que hace que ya tengo el pelo sec Tengo un problema Tenía pensado O sea, yo no tengo ropa arreglada aquí No tengo Y Pau me ha dicho que para lo de los caballos Hay que ir arreglada Le digo ayer Imagina que fuese En vestido de gitana Había pensado esta mañana Digo, bueno, pues me pongo mi traje negro Con una blusita El pañolito aquí Y los zapatitos estos Imitación de Chanel Que son de Zara Y monísima Pero es que O sea, voy en pantalón corto En camiseta más corta Y voy sudando O sea, me puedo morir Como me ponga eso No sé qué porras me voy a poner No tengo ningún vestido Que sea como muy arreglado O no muy arreglado Pero en plan Pino para eso Y me da mi fatiga Porque es la gente del trabajo de Pau Tampoco quiero ir a hacer ricia Y soy tonta Porque acabo de salir de Whole Foods Y se me ha olvidado comprar Bolsa de plástico Lo que aquí llaman Siplock Bueno, que es la marca Y quiero comprar porque He leído que en las cataratas Es tanta la humedad Que incluso aunque no te sientas mojado Te estás mojando Entonces me da mucho miedo Las cámaras y todo eso No sé si una siplock Será lo suficientemente resistente Más que una de esas especiales Que venden Que en mi casa hay Creo que desde Caldón En mi casa de España No, la de aquí Pero no me queda otra O sea, es que tampoco tengo tiempo Voy a comprar eso Y así que sí Me voy para casa No me puedo creer El pedazo de día que hace hoy Ya estoy vestida Me ha costado decidirme Lo que me iba a poner Tres años Porque no me quería poner paquero Y al final vaquero Mirad que desastre tengo aquí De haber doblado la lavadora y todo Acabo de ir a buscar la maleta Porque me pensaba Que Paula había sacado anoche Y estaba como en un trastero que tenemos Que tiene un cantado de estos De vueltas para acá Vueltas para allá Y he pasado unos nervios abriéndolo Porque siempre me cuesta un montón Voy a traerme la ropa de la habitación La meto en la maleta Me pinto y nos vamos corriendo No estaba grabando nada Porque directamente no me da la vida Vale, pues esta soy yo Que me creo que voy un día Me voy un año Me llevo un mono largo Un peto de falda De largo suelen llevar estos vaqueros Y los de cuadrito eso Y luego estos son camisetas Me voy a llevar dos jerseys Y ya está Y pijama No se me olvide pijama De zapatos solo me voy a llevar Las vans Y las menorquinas que me regaló Pau Que no sé si os las he enseñado En algún blog Pero ahora mismo las enseño Estas Que me las trajo de Mallorca Parecen ideales Y de abrigo La chaqueta vaquera Al final No sé si he dejado un jersey o no Y ahora voy a preparar La bolsa de aseo Y bueno, me pinto Preparo la bolsa de aseo Y me voy Porque voy tard O sea, no voy tardísimo Pero Mirad Estas son las bolsas que he comprado ¿No ves? Que tienen ahí el cierre ese Así Y lo que hago es meter aquí también La ropa interior Y así se mantiene limpita Sin estar en contacto con la ropa Ni la que está en la maleta Sin poner Ni la que ya me pongo Es que me Hablo mucho Pues ya estoy pintada Y estoy metiendo las últimas cosas Pijama Ropa interior Chapa y pintura Mi bolsa de aseo Y algodones Estoy dejando aquí Todo montonado Uy, uy, uy Como lo podéis ver Ahí Tengo que ir Una barrita para tomarme Mientras A ver, llevo las llaves Sí Por el camino Porque ya comeré allí Pero tengo hambre A ver, he cerrado El móvil La cartera Pues eso He cogido una barrita Pongo que ya comeré allí Yo creo que para ellos Es medio cena Pero para nosotros Va a ser comida Así no llego Y me como medio mundo Voy tardísimo Es las 12 menos 20 Casi menos cuarto Tardo 30 minutos en llegar Y tengo que estar ahí a la una Aún me ha dicho que no pasa nada Que cree que van a ir con retraso Pero aún así No me haría gracia Llegar la última Con todos los de su trabajo Pero bueno Por fin Está todo preparado Siempre me pasa lo mismo Lo dejo todo para el último momento Y en el último momento Entro en bucle Y me cuesta todo el triple Y va a ser un poco matada Porque tenemos que ir al quinto infierno Y luego venirnos Lo que os contamos ayer Venirnos del quinto infierno Para estar aquí Como a las 5 y media 9 horas en coche Hacemos las cataratas Del Niágara Primero Y luego la vuelta a Detroit Por tema del tiempo De lluvia Creo que hace mal tiempo El sábado en Detroit Y buen tiempo el domingo Y al revés En Niágara Así que bueno Yo lo que más tengo ganas Es Detroit No sé si porque ya he estado O porque he leído Un montón de Detroit De estos días Y me apetece mucho Ojalá venga el autobús pronto Madre mía Estamos en la estación Y por mi cara Adivinaréis que Hemos perdido el tren Una cosa que Pau no me había dicho Era que el tren salía a la 1 y media No me lo había dicho Porque él tampoco lo sabía Entonces él me dijo Está de la 1 y cuarto El autobús Había muchísimo tráfico Y yo he llegado 1.31 Y hemos llegado A las vías Que están ahí No ves que Ahí pone como las entradas A los trenes Y se estaba yendo En plan Pero en nuestra cara Había empezado O sea 3 metros Había andado muy mal Y el siguiente A las 2 y media Se tardaba una hora en ir O sea llegaríamos allí A las 3 Pero nuestro plan Era salir allí a las 4 Para las 5 o 5 y media Estar aquí Alquilar un BMW Escapotable para 3 horas Por 50 dólares No creemos, ¿no? Aquí está Pau viendo Cómo podemos ir Pero es que el siguiente tren Es 2 y 20 Algo así Mirad qué pelo Porque he venido corriendo Por la calle No sé Me siento muy estúpida, tío O sea encima Hemos quedado como panete Delante de los de su trabajo Sobre todo yo En plan la tardona La huevona Y de todas maneras No podemos salir antes Para esto, ¿no? Porque Danira está trabajando Muy imbécil, tío Toda la mañana Contracorriente Para nada Y es que encima Por un minuto Lo siento Pau Y ahí me hacía Un montón de ilusión Porque Pau fue el año pasado Pero yo no fui Era como mi primer año Yendo En fin He visto lo que cuesta Un Uber Y un Uber Pool Es decir De estos compartidos Son 55 O sea que No nos compensa Es que no vamos a ir Vamos Podemos hacer un plan B Ya que estamos aquí Y está todo hecho en casa No sé Vamos a ver lo que hacemos Estamos ahora En un sitio poco siniestro Este callejón Hemos pasado Porque Pau quería sombra Porque hace mucho calor Y llevamos los dos pantalones Largos O sea que hacen 31 grados La primera vez Que ustedes ven 31 grados En Chicago Y total No hemos metido por aquí Y me dice Pau Graba y cuenta lo de los Alice Pues esto es un Alice Que son como los callejones Que hay entre edificios O detrás de las casas Donde se pone Como podéis ver Las basuras Los contenedores Y todo Chicago está súper bien Porque tiene un montón Se diferencia de Nueva York Que cuando vas por Nueva York Siempre ves la basura Delante de las casas Porque Nueva York No tiene este sistema De callejeo Yo que sé Para nada Otra cosa que os he contado Estamos ahora mismo En el centro ¿Me van a venir con todo este ruido? No sé Pero bueno Lo voy a intentar A ver Una plaza Que está rodeada De rascacielos De muchas empresas Y mirad Cuántos food trucks Hay para que la gente Salga del trabajo A coger comida por aquí Mira ahí tenemos pollo Aquí tenemos hot dog Allí no sé lo que es Aquí tamales Aquí queso O sea muchos de queso Y allí un grill Mira ahí hay uno de empanada Pau que rica Tan chulo ¿Eh? Sí Mola un montón Esto solo lo ponen Entre semana En plan Y a la hora de comer Porque los fines de semana Lo chapas El fin de semana Todo eso está cerrado En plan Como que el centro No tiene vida Al fin de semana Yo realmente nunca he venido aquí Pero porque yo siempre Traigo el tupper de casa Pero sí que No sé Igual algún día me paso O algún día Sí porque mola Y está cerca de tu trabajo Me venga a ver Sí ahora con el buen tiempo Vengo un día Venga un viernes Igual me viene a recoger Para comer No lo sé Acabo de dar cuenta Y le he dicho a Pau Para asegurarme Que esta plaza Es la misma Donde se montó El mercado que es el de navidad Que os dejaré por aquí Este vlog Para que lo veáis Pero pues más Así poniendo Que aquí es donde se hace el mercadello Pone cristal No sé cómo se dice Es en alemán Sí una cosa realista Cristal del market O algo así Si venís en navidad Aquí tenéis el mercado navideño Si venís ahora En verano Pues entre semana Tenéis Ese jaleazo de camiones Vendiendo comida Y aquí pues Otra cosa curiosa De esta plaza Es de aquí Apunta ahí Porfa Que en invierno Se ponen las palomas Alrededor Es una llama Que siempre está encendida Y nunca se apaga Y están ahí En plan de Como calentándose Las patillas De hecho ahora mismo Hay muchas palomas Pero están todas Por los árboles Y no sé qué Pero es verdad Que en invierno Están todas alrededor Del calorcito Tontas que son las palomas Se está echando de comer Se está volviendo loca Aquel es su plan de verano Y este es su plan de invierno O sea la llama Está ahí ¿Pau dónde vas? Con las palomas Que se llama La llama eterna O no sé qué Y está siempre encendida En honor a todos aquellos Que sirvieron al país Tanto de la armada Como los marines Las fuerzas aéreas Todos los que han hecho algo Por Estados Unidos Y ahí está la llamita Que ahora Me cabrean ese palomo La verdad Es que hay un palomo Que está abusando Porque se pelea Con las demás palomas Para coger comida No, no Con una O sea le está dando picotazo En la nuca hace un rato Ahora he discutido Mírala, mírala Sí, es verdad No para, no para Están todas comiendo Y ella centrándose en picotazo Como se escapa O sea tiene fijación Estamos yendo a una terraza Que os va a encantar Una vez grabé Pero nunca subí ese vlog No me acuerdo por qué Porque grabas con el teléfono Que te había quedado Sin batería en la cámara O algo así Y se veía fatal Ah, pues sí Será porque era de noche También Se llama London House Y os va a encantar No sabéis que vistacas tiene Vamos a tomarnos ahí Una cerveza fresquita En plan terracita Estamos entrando ¿A la cúpula o al roof? Cúpula Al roof Que está al bar ¿No? De verdad es que guay Es muy chulo Pero estamos hablando Del azoteo de mí 20 segundos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Por fin, 7000 horas después estamos llegando a casa Hemos cogido un autobús Hemos cogido un autobús que ha sido el autobús del infierno Todo Mirad lo que me he hecho yo A ver Que os lo puedo enseñar Atún que le ha sobrado a Pau Alcachofas que había para no tirarla Y un mini sándwich de... Queso, vaca y tomate Creo que es un montón Pero por no tirar Y ahí está Pau haciéndose un súper sándwich Y vamos a comer corriendo Que otra vez vamos con Laura Pega al culo Son las 6 de la tarde Acabamos de recoger aquí a Daniela Ya vamos todos en el... Hola, ¿qué tal? En el autobús este, en el coche Así que no sabemos cuál será la próxima parada Pero suponemos que en un par de horas Será Merendar, no sabemos Daniela no ha comido Daniela también hace... No, no, también hace vlogs Estaba pensando que estaba comentando el vlog De Raquel No, estaba pensando que iba a hacer Danila Danila está con su madre al teléfono Bueno, os vamos contando Acabamos de hacer la primera parada Miradme que he cambiado el sofá del coche Por esta mercedora que tiene aquí el precio Porque hay un montón O sea, me ha dicho Álvaro que es súper típico No sé Estamos ahora en el car No sé si lo estoy diciendo bien Pueblo, ciudad, lo que sea Donde hay amis Nosotros vinimos aquí el año pasado Pero por ese entonces no grababa Pero bueno, como que es típico En plan que todos los restaurantes Tengan este tipo de porches Y estas sillas Y las venden, por supuesto Pero nadie te dice Te da la tabarra En plan, si te sientas un rato No la tienes que comprar Para sentarte, vaya Y nada, vamos a comer Es las siete y media Vamos a cenar, a merendar Se me había apagado la cámara Y no sé dónde me había quedado Pero el caso es que Hemos parado en un pueblo amis Que ya habíamos estado Es las siete y media Tenemos previsto llegar a las tres de la mañana Al Niágara Estamos en un restaurante Aquí está Álvaro que va al baño Aquí está la entrada al restaurante Y estoy grabando aquí porque hay más luz Pero bueno, eso Vengo editando en el coche La cabeza como un bombo Vead que guay lo de los restroom Es un... Lo de los baños Es un... Eso, ¿cómo se llame? Semáforo Venga, vamos a entrar Voy a ver dónde están sentados Ahora seguramente no estoy Mirando todo el mundo por la cámara Así que os veo ahora ¿Es un juego? Sí, es un juego Están en todas las mesas Tres de los de aquí Lo que tienes que hacer es conseguir Que solo te quede un pin Vamos a intentar jugar al juego Os voy a explicar cómo se juega Está hecho gracia, eh O sea, las fichas Una de las fichas Tiene que saltar a otra de las fichas ¿No? Por ejemplo, este aquí Y quito esta, ¿no? ¿Esta puede saltar a esta? No, porque no hay hueco vacío aquí ¿O sea, esta? No, esta tampoco puede porque no hay hueco? Esta puede ir aquí Exacto, esa puedes pasarla ahí Quita de en medio Para pasar por esto Esta De la amarilla Que vuelva hacia arriba ¿Aquí? No, no, no Hacia arriba Salta una y llega el agujero de al lado Aquí ¿Puedes quitar la verde esa? ¿Qué coño? Pues este es temor Ah, voy a pasar la verde Tiene que quedar solo una ficha Yo me he quedado con tren O sea que no... No lo he hecho bien Que no tengo muchas más ganas de entrenarme Hemos sido súper originales Y nos hemos pedido todos el mismo plato Pollo a la plancha De una carta Ya nos han dado hasta la carta del desayuno Muy fuerte Mirad, este es el plato que nos hemos pedido todos O sea, el plato principal era como el pollo Y luego esto lo puedes elegir Pau ha pedido macarrones Porque él y yo vamos a compartir Y yo he pedido estas dos cosas Pollo Más pollo Y por aquí más pollo Este es el más malo que probamos el otro día En el probando comida americana El chocolate Y ahí abajo como... Iría galleta Pero ahí han puesto como medio tarta Y ahí helado Madre mía, qué pinta Oye, ese vino Aquí vamos a grabarlo Gracias Comenta Super rico Buenísimo Super rico Estamos aquí en la tienda Viendo lo que venden Y para que vean lo patriotas que son Tienen una sección en toda la tienda De cosas de Estados Unidos En plan La referencia de los patriotas Un libro Otro en plan La historia de la bandera de las estrellas Para los niños Y velas Un fuego Aquí la constitución de los Estados Unidos Por aquí gorras Para los niños Para que se aprendan los estados Aquí un libro de los estados Aquí para colorear los estados ¿Qué te parece? ¿Qué? ¡Guau! Dice que me sentaba yo ¡Qué gustito, eh! Es pura temperatura de verano Es de verdad Estar aquí en la calle En plan viejecilla Tomando el fresco Bueno, con esto y en mis coches Seguimos con nuestro road trip Es casi las seis de la mañana Y ahora vamos a ver Estás cansado Mirad cómo tenía que ir Después de la cámara ¿Sabes que me he olvidado la gorra para mañana? Tiene una buena En tu zapagón Pues ya estamos en la habitación Compartimos cama O cama no Compartimos habitación con Daniela Nada, ya me he maquillado Me he lavado los dientes Pau está en ello Daniela creo que también Voy a ponerme el pijama Hemos hecho como nueve horas o más de coche Con las paradas Porque paramos una hora a comer Luego dos a pipí, gasolina y tal Y bueno, al fin hemos llegado al hotel Mañana os lo enseño Porque es una joyita Una joyita de carretera Como a las que os tenemos acostumbrados Que nada Que si os ha gustado Que le deis al like Que suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y os mando un beso enorme y gigante Y nos vemos en el siguiente Que por cierto Ya estamos en el estado de Nueva York Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.